¡Suscríbete al canal! Ni renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Llegar la gracia de Dios Llegar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión En el cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Del cielo de explicación Porque es mandato divino No fue culpa mía Que en mi camino te encontrarás La culpa es tuya Por ser tan linda Y fiel amada Cuando te vi Abriste la puerta De mi pecho Y a mi corazón me quité No me quedo aquí Pero mis ojos Que fueron testigos Y él me entera Yo te di Pero mis ojos Que fueron testigos Y él me entera No me quedo aquí No me quedo aquí Tú eres miserable con mi pobre vida Porque con depresión me atormentas más Cada vez que llego a besar tus labios Con reproche dices no te quiero ya Cuando me deprecias me partes el alma Y siento en mi pecho un dolor mortal O me mates vida, dame una esperanza Aunque sea de engaños para resucitar Aunque lejos me encuentres Mi pensamiento vuela recordándote a ti Yo te veo en mis sueños cuando estoy dormido Y si estoy despierto llorando por ti Y voy por las calles, me llaman y no oigo Recordando los besos que me dices al partir Cuando me despedí mis ojos se nublaron Con lágrimas de llantos que se querían salir Ahora que estoy ausente los días se me hacen meses Y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío Tú hiciste es que la mala Que la quisiera mucho Porque ahora eres su brinco Recuerdos que quedo de ti Cuando tu amor vivía en mí En mi boca llegué a sentir Sabor de besos con prevención Besos que distes con gran pasión Besos muy dulces del corazón Hoy siento disilusión Al recordarlos que amargos son Hoy es que siento el haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Estoy triste y vivo amargado Martirizate es mi vida si Yo que te quise con PNC Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mí Hoy es que siento el haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Al ver que ahora he sido engañado Que estoy triste y vivo amargado Martirizate es mi vida si Yo que te quise con PNC Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mí 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 Gracias por ver el video